Lo bonito de Alabadas es que las mujeres tenemos que darnos cuenta que nos tenemos que apoyar unas a las otras, que tenemos que seguir luchando, que tenemos que ser independientes y que nunca jamás vamos a agradecer lo suficiente al ser independientes. Y qué bien que haya programas como Alabadas y qué bien que nos ayuden a todas. Gracias por ver el video.